Sí señor, usted tiene razón y precisamente ese desgaste en los jugadores ya se viene presentando en el Deportivo Independiente Medellín que estará visitando al Atlético Bucaramanga y que tiene información de última hora con respecto a los viajeros que estarán concentrados para este juego. Y es que no viajan con el equipo, mucha atención Didier Moreno, Jairo Moreno, Juan Fernando Caicedo y Hernán Pertuz por presentar una sobrecarga muscular. Estarán, eso sí, a órdenes del técnico rescalbo Jorge Segura y Daniel Cataño, quienes están listos para ser utilizados por el cuerpo médico. Medellín es quinto, por el cuerpo técnico mejor, Medellín es quinto en la tabla con 26 puntos, mientras que Bucaramanga se ubica en el puesto 12 con 19 unidades, faltando tres fechas. Recordemos que Independiente Medellín tiene un partido aplazado ante la América de Cali por su participación en la Copa Suramericana. Se cree que el puntaje para estar entre los ocho primeros sería de 30 unidades, al poderoso le faltarían cuatro. De 12 que disputará la próxima fecha, pero con 29 podría estar peleando la posibilidad también de clasificación.